Música Bueno damas y caballeros y niños Hoy estamos aquí desde el sector Arcoiris Haciendo esta mejor presentación de música popular Como la hemos venido haciendo en vivo y en directo Nos tocó en el día de hoy Que estamos celebrando con el motivo de Día Internacional de la Familia Estos son los grandes eventos que maneja la compañía constructora Zuluaga Rico Constructores Gracias a ellos que han venido al santuario Acá a esta región del oriente antioqueño Zuluaga Rico hace presencia con sus artistas Con sus grandes eventos que siempre promueve Y eso se le agradece de antemano Para todos ustedes amigos televidentes Y por eso hoy tenemos muchos artistas aquí Artistas de talla nacional e internacional Como dice por ahí un amigo Jorge Barón En el programa llamado Relajémonos con Chalo Villa Y por eso como ustedes acaban de percatarse De allá para acá Tengo a este lado a mi derecha Mía y a la izquierda Tengo a estos grandes artistas Vean Porque ya hemos grabado con él Que lleva por nombre A mi izquierda tengo Al artista y compositor Oiga intérprete y compositor A Yamil Márquez Yamil Márquez Buenas tardes Y bienvenido a este evento De el santuario Antioquia De la región más bonita que tiene el oriente Bueno buenas tardes Feliz de estar acá compartiendo con ustedes Trayéndole en esta tarde buena música popular Trayéndoles una propuesta diferente Música popular colombiana A otro nivel como lo sabemos hacer El príncipe Carlos y Yamil Márquez Como hacemos en Tarima Los diferentes Esos son Ellos cantan También son solistas También cantan como solistas Y también cantan en dudo Eso es Oiga que buena música La que nosotros traemos Porque nos encanta traer gente Nueva Talento nuevo Pero lo mejor Lo que sea bueno Y también tenemos aquí A mi derecha Vea El príncipe Carlos Carlos Bienvenido a este escenario A esta región Estamos muy contentos De tenerlos a ustedes Aquí en Tarima Y ante las cámaras El público es tan ansioso de ustedes Quiere saber Y quiere conocer Quiere conocer de ustedes Bienvenido al santuario Hombre claro que sí Muchísimas gracias a ustedes Por este espacio tan importante De darnos a conocer Cada vez más aquí En esta bella región Y bueno venimos aquí en vivo Y en directo Con buenas canciones Muchas gracias nuevamente Por la invitación Por la oportunidad Y aquí venimos Trayéndoles lo nuevo Lo nuevo de este 2016 Que venimos promocionando Que trae como título Mataste mi amor Eso está muy bien Príncipe Carlos Ya me di cuenta esta semana En Relajémonos con Chalo Villa Un video que realmente Ni sabíamos que era usted Y hoy me encuentro Con la sorpresa De que es usted Interprete de una canción Que ya sonó En Relajémonos con Chalo Villa Y que la gente Quiere conocer más de usted La gente está ansiosa Y está preguntando Pero pregúntele ¿De dónde es el príncipe? ¿De dónde es? Hombre que sorpresa Tan bonita Que mis canciones Se encuentran aquí sonando Como les depende De mi trabajo Una canción que se insignia Dentro de mi carrera Y que no puede faltar En mis conciertos El príncipe Carlos Nace en el factor X Del 2006 Donde tuve la oportunidad De presentarme Y darme a conocer En estos grandes realities De la televisión Y bueno Desde ahí ha venido El príncipe Carlos Creciendo como artística Artísticamente Con la música popular Y bueno Y ahorita Poco a poco Ustedes van a saber Más del príncipe Carlos Lo que pueden ver En las redes sociales En la televisión En la radio Y poco a poco Van a saber Quién es más El príncipe Carlos Príncipe La gente también quiere saber Cómo lo buscan En las redes sociales Totalmente Así es Mi nombre artístico Príncipe Carlos Lo que es el Facebook Instagram Twitter En Youtube Para que vean mis videos En vivo Los videos que ahorita Vamos a hacer un estreno De este video Mataste mi amor Así que muy pendientes Porque ahí estaré Personalmente Respondiendo sus mensajes Y bueno Para que entremos Un poco más En diálogo Eso está bien Príncipe Carlos Vamos también Con las mismas preguntas Para Yami Márquez Yami Márquez La gente quiere saber De dónde es usted Cuánto tiempo lleva Artísticamente Bueno Yami Márquez Viene del municipio De Nariño Antioquia Llevo aproximadamente 12 años En la música popular Como compositor Y cantante Tengo proyectos Muy relacionados Con los caballeros De la cantina Tengo proyectos Con Johan Unzugap Estudio de grabación En Medellín Con el príncipe Carlos Llevo ya Cuatro años Trabajando Como compositor Base de su carrera Artística Y pues también Pueden encontrar En todos los canales De Youtube Mis videos Pueden encontrar Mi música Y no Pues es una propuesta Diferente Que traemos Para la música popular Venga Que bueno Que la gente Sepa Realmente Con eso Los artistas A pesar de todo Que ya les dije Que ellos cantaban Individual Cantan en dúo Dígale a la gente En dúo Como se llama El Bueno Príncipe Carlos Yami Márquez Los diferentes Así es Simplemente En tarima Y obviamente Ya en el trabajo Promocional Es individual Príncipe Carlos Y Yami Márquez Ahí ya pueden ver Ustedes amigos Televidentes Relajémonos Con Chalo Villa Este par de actores Este par de artistas Que no solamente Están comenzando De ahora Ellos vienen Desde muy atrás Eso es talento Que desde hace tiempo Le están porfiando A esta dura carrera Como es La vía artística Y que por eso Ahí vamos Pero ya sabemos Que ellos verdaderamente Tienen talento Entonces Los vamos a poner A cantar En este escenario Ya van a cantar La gente está esperando Como van a cantar Ustedes en dúo Porque ya Se suben a la tarima Y así Musiquita para ustedes De parte de El Príncipe Y de Yami Márquez Hoy en este escenario Desde Arcoíris En Relajémonos Con Chalo Villa Hacemos el santoño Ahora si nos fuimos Buena música popular Bueno, voy a sacar La cervecita Y a beber Como le dicen por ahí Pero todos Que se hagan familia Ahí están vivos Así que un saludo Buen especial Para todos los televidentes Muchas gracias Cuando te vi atender En ese cafetín Bajaste la cabeza Cuando vi que te dio pena De allí mejor me salí Pero me río de ti Porque engañas a los hombres Y le entregas tus caricias A todo aquel que te brinda Solo copas de licores Fuerte, ¿cómo dice? En aquella esquina Mantenés reunida Entre los maleos Buscando placer Ángela, contigo Pero me da risa De lo que tú haces Burlarte más De mí no vas a poder En aquella esquina Mantenés reunida Entre los maleos Buscando placer Pero me da risa De lo que tú haces Burlarte más De mí no vas a poder Ay, y qué pensaba Porque es que ahora Me ruido Y puso el alcohol Los diferentes Papá Ay, hombre Y a mi madre ¿Qué es? Uy Para cambiar la camarita Para salir A ver, acá ¿Cómo le digo, pues? Pero esa era la Está improvisando Porque dije No quiero ni ser Tu amigo Tu maldad me hace alejar Me da pena Que me vean Entre mujeres Del fango Allá no quiero llegar Pero me río de ti Porque engañas A los hombres Y le entregas Tus caricias A todo aquel Que te brinda Solo copas De licores Vamos a cantar, pues Y en aquella esquina Mantienes reunida Entre los maleos Buscando placer Balconcito Pero me da risa De lo que tú haces Burlarte más De mí no vas a poder Y canta en ellos ¿Cierto, de mí? En aquella esquina Vamos, pues Los balcones ¿Dónde están cantando? No importa Están un poco tíos Pero me da risa De lo que tú haces Burlarte más De mí no vas a poder Bueno, el aplauso Y viene esta canción Que hacen los caballeros De la cantina Mi amor Y cómo ve el amor de mí Si está frío Si está frío Buenas Borracho de amor Borracho de amor Por ti Dejé de hacerle gestos Al tequila Me hice un experto En la bebida Gracias a tu desprecio Ahora se enloquece Y llora por dentro Por ti Perdiendo los modales Y el dinero Acabo sin sentido Besando tu fantasma En un rincón Borracho de amor Porque te amo Y tú te sientes La gran cosa Lo que me falta Eso es lo que a ti te enviosa Y yo que solo tengo De oro Este loco corazón Que me borracha De amor ¿Cómo dice? Borracho de amor Por ti Definitivamente Amigo Por ti Mi orgullo Se ahogó En una botella Santuario Tiene más No es que estrellas Haberte conocido Ha sido la peor De mis tragedias ¿Cómo dice? Borracho de amor De bar en bar Me voy Bebiendo tu recuerdo Perdiendo los modales Y el dinero Acabo sin sentido Besando tu fantasma En un rincón Borracho de amor Porque te amo Y tú te sientes La gran cosa Lo que me falta Eso es lo que a ti te enviosa Y yo que solo tengo De oro Este loco corazón Borracho de amor Porque te amo Y tú te sientes La gran cosa Lo que me falta Eso es lo que a ti te enviosa Y yo que solo tengo De oro Este loco corazón Que me emborracha De amor Muchas gracias Hombre Muchas gracias Y seguimos Y seguimos Presentando Grandes artistas De talla nacional E internacional En esta región Del oriente antioqueño Como lo es Santuario En relajémonos Con Chalo Villa Nosotros siempre Les mostramos Los mejores talentos Del momento La música Que viene haciendo Éxito Día tras día Con los talentos Colombianos Talento paisa Lo que ustedes siempre Se esperaban En nuestros hogares Y ahí pueden ver Ya los artistas Que pasaron En dúo Ah ¿Qué les pareció? Ahora tengo a mi lado Ajá Mire a mi lado Tengo Nada más Ni a nada menos Que a John R John R Cantante De música De los años 60 Bienvenido A este Región Tan hermosa Como es Santuario Le damos la bienvenida A usted John R Bueno Muchas gracias Estoy muy contento De compartir esta tarde Con todos los santuarianos Y espero Que les gusten Las canciones Que voy a interpretar A continuación Claro Ni más faltaba La gente Del santuario Es muy devoto A la música De los años 60 A la balada Esa es la música De doblar De aplanchar La que llamamos ¿Cierto? Usted Es un artista Que me hace Que ya trae Una buena trayectoria Me parece Que lo he visto En alguna parte ¿Cierto? Entiendo Usted estuvo En En Bello En Bello En Sábado Vechanita Muchos programas A nivel Regional Y bueno Y ya llevo Diez años Incursionando A la música Romántica Que bueno John R Para nosotros Es un orgullo Estarlo presentando En este canal América TV El Santuario En Relajémonos Con Chalo Villa Y estamos celebrando El Día Internacional De la Familia Me imagino Que usted tiene Un buen mensaje Para todos los televidentes ¿Qué mensaje tiene Para el Día Internacional De la Familia? Que como dicen Familia unida Permanece unida Siempre Y que bueno Que esta música A través del tiempo Ha unido la familia Es música romántica Música bonita Y que bueno El mensaje que dejo Es siempre estar en familia Y disfrutar de la vida Eso es Muchas gracias Ese mensaje Para ustedes Toda la familia En nuestros hogares Y por todas las redes sociales Como lo es América TV El Santuario La saludo también A la gente de Anorí La gente de San Vicente La gente del Retiro Porque Santuario Tiene ya buena cobertura Y este programa Como tiene buena acogida Por mi persona Y por el canal Que es muy nítido Se trabaja con mucha profesión Y traemos artistas De talla grandes Como usted Es muy visto Y la gente Lo está reclamando Por diferentes regiones Salúdeme a la gente Del Retiro De San Vicente Y el Santuario De Anorí Bueno A todas esas personas Del Retiro San Vicente De Anorí De corazón Los saludo Y que sientan siempre Que el orgullo antioqueño Representando la balada Muchas gracias En relajémonos Con Chalo Villa Así que A cantar Viene John R El aplauso fuerte Para recibirlo Buenas tardes A todos ustedes Bueno Aquella música Que yo digo Que jamás Va a pasar de moda Soy de pocas palabras En el escenario En el suelo En la calle Hablo de todo Aquí no Aquí vengo es a cantar Vamos con una bella canción Que nos hace El señor Salvatore Adamo 1966 Y dice Ven dame tus manitas Acercate a mí Tengo en mi canastica Amor para ti Bailo yo muchos bailes Con un tamborín Y todos esos aires Me llevan a ti Y nuestras almas miran Por ser cariñosas Fíjate que suspiran Por la vida en rosa Tu voz no me arrasa Porque eres hermosa Tengo yo en mi canasta Montones de cosas Collares de pelas rubias Al mar he arrancado De todo el desierto El arenal He dominado Todo lo conseguí El viento jamal Y creeré Y tú sí que hay tiempo Por volar a ti Ponte tú las esposas Y condename Y así verás preciosa Que sufro la ley Y échame primero Muy fuerte a tus pies Que yo soy el piquero Que me hace querer Ven que con mis caricias Y mi amor yo te explique Deja que la malicia Su envidia repique Y no seré don Quijote Señor de tricones Que Dios me perdone Que Dios me perdone Bueno Vamos con una bella canción A ver si adivinan El único cantante Que se atrevió a acusarse En los años 60 La rodilla que canta Eleno con esta de sus canciones Ibas un paseando Vidreras mirando Y mientras soñando Cuando te vi Pasabas entonces Un poco filmando Para dar la puerta De la dulce Yo me fui acercando Tal vez palpitando Lo que sentiría Cerca de ti Te miré a los ojos Te dije sonriendo Que chica más linda Que venden aquí Me preguntaste Que va a llevar Yo dije nada Yo solo quiero Mirar a ustedes Y molestarla Más si pudiera Me intentaría Hoy sé comprarla Lo con dinero Así con cariño Y nunca vearla Ese fue el comienzo De un tiempo tan lindo Recorriendo calle Que acuerdo de ti Ese fue el comienzo De un tiempo tan lindo Yo nunca me olvido De aquella rutina Iba yo paseando Vidreras mirando Y mientras soñando Cuando te vi Yo estaba sentados Un poco filmando Para dar la puerta De la dulce Yo me fui acercando Tal vez palpitando Lo que sentiría Cerca de ti Te miré a los ojos Te dije sonriendo Que chica más linda Que venden aquí Me preguntaste Que va a llevar Yo dije nada Yo solo quiero Mirar a ustedes Y molestarla Más si pudiera Me intentaría Hoy sé comprarla No con dinero Si con cariño Y nunca vejarla Ese fue el comienzo De un tiempo tan lindo Recorriendo calle Me acuerdo de ti Ese fue el comienzo De un tiempo tan lindo Yo nunca me olvido De aquella boutique Yo nunca me olvido De aquella boutique Yo nunca me olvido De aquella boutique Sí señoras y señores Ya, ya, ya Deje la pan con calma Ustedes saben que Relajémonos con Chalovilla Y ya es un programa Tradicional De este oriente Antioqueño Que venimos Haciendo historia Con artistas De talla nacional Internacional Artistas De los mejores Artistas De lo último Que traemos nosotros A este escenario A este canal América TV Ustedes ya saben Miren los que ya pasaron Música romántica Música popular Y ahora traemos Ni nada menos En este escenario Del barrio Arcoiris Del santuario En este evento De Zuluaga Rico Constructores Nos trae A estos grandes Artistas Como La nena Esa es la nena Y yo me siento Como un nene Al lado de ella Nena Bienvenida Y buenas tardes Relajémonos con Chalovilla Bienvenida al santuario Muchísimas gracias Por la invitación A la gente del santuario Gracias por su acogida De verdad Son la gente maravillosa Y gracias por la invitación Que me hicieron Y maravillosa Como lo es usted Gracias Porque la gente En su cara Se le nota Su humildad Su profesión Las ganas De trabajar Cierto Las ganas De vivir De cantarle a la gente Entregarle Sus canciones Porque el artista Cuando canta Y en un escenario Siempre se entrega Con alma Vida y corazón Esa es la señora Que vea Ahí está al frente Esa es la gente Que nosotros necesitamos Para adelante Se da cuenta La gente Como se viene Por encima Porque te quiere ver Esa es la gente Me cuentas Que cantan música popular La verdad Yo canto De toda clase De música popular Era romántica Bailable Pero esta vez Vengo a ofrecerles Mi música Mi voz Especialmente Para la gente Del santuario Musiquita popular Ah ya O sea que es que Canta es de todo De todo un poquito Ave María Usted sabía Que hoy estamos Celebrando aquí Día internacional De la familia Si así es Y usted Como mujer Como esposa No sé Que mensaje Tiene Para decirle A nuestras familias De todo el oriente Antioqueño La gente De Anori Es verdad Usted es de Anori Si yo soy de Anori Y hace aproximadamente Once años Vine a la ciudad De Medellín A quedarme ahí Por circunstancias De la vida Que le toca a uno A veces Alzar vuelo Pero Con mi música Yo... Tu alzaste vuelo Pero no porque Tengas un avión No, 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 no Ojalá No, no, no Sino que es bueno Cuando tienes tu talento Salir a mostrarlo Porque esa es la idea Mostrarle a todo el mundo Todo lo que tú haces Ajá Pero tú eres artista Desde que estabas en Anori O después de que te fuiste Para la ciudad de Medellín Sí, más bien En Anori Yo tuve En la orquesta Que formó Pues el municipio Pero Gracias a esa base Que tuve Me vine para Medellín Y pude mostrar también Mi talento Ahí Conocí gente maravillosa Que me ayudó Una pregunta muy indiscreta Y muy personal ¿Usted es soltera o casada? Yo soy casada En la frente se le nota En la frente se le nota Si es casada o es soltera Y amañada Me imagino, ¿cierto? Sí, claro O sea que para esa familia Para su propio hogar ¿Qué mensaje la familia les das? Pero yo la familia la defino En tres palabras Amor Que es lo primero que debe Deber en una familia Nunca puede faltar el amor La unión Si una familia no está unida Permanece unida Tiene que permanecer unida Y sobre todo la sabiduría Porque la sabiduría Es donde le vamos a dar Ese ejemplo Esa enseñanza a nuestros hijos Esa es una realidad Qué bonito mensaje Que nos da la nena Una artista Con esa humildad Es casada Con sus hijos En el hogar Y que celebrando Hoy el Día Internacional De la familia Se da cuenta Que estar unidos Es lo mejor También se lo desea Chalovilla El presentador De Relajémonos Con la mejor música popular Porque vamos a poner a cantar A esta reina La vamos a subir al escenario Porque la gente está ansiosa De verla cantar Y usted quiere cantar ¿Cierto? Claro, claro Para eso ¿Cuánto hace que canta? No, es que si te digo Desde cuándo canto Me vas a saber Qué edad tengo Aparte de lo que canta En el baño Aparte de lo que canta En el baño No, no, no mentiras No, ya es seriecitos No, hace aproximadamente Por ahí 17 años Que vengo a cantar Uyuyuy turututui Esa es la mujer El talento paisa Gracias a ellos Y con ella Vamos a cerrar Esta sesión de artistas En Relajémonos Con Chalovilla Bienvenida nena A cantar A cantar Muchísimas gracias Muchas gracias Bueno, ahora sí Lo que es bueno Se hace esperar ¿Cierto? Dice así No sé qué tiene Señor Que me enloquece No sé qué tiene Que al verlo Me estremece Cuando me mira Me siento suya Y se acaba el mundo Cuando me abraza El tiempo pasa En un segundo Con su mirada Dice mil cosas Pero se calla Dice que quiere Gritarle al mundo Cuánto me extraña Cuánto a escondidas Nos encontramos Sin importar El tiempo que pasa ¡Argüise! Yo sé que aunque muera De amor por mí Tendré que callar Y sola sufrir Porque ante la gente Debemos fingir Porque es usted Prohibido para mí Me espera Respeto Me espera Pasión Y para la gente Es todo un señor Yo fui la que quiso Forzar el destino Queriendo tener Tu amor prohibido ¡Ay, ay, ay! Y que no se entere nadie Yo sé que nunca Me va a aceptar Soy para usted Un momento fugaz Y aquí a escondidas Nos encontramos Yo sé que nunca Yo sé que nunca Tendré un lugar Que aceptaré Porque lo amo La esperanza Tendría Que pueda amar Yo sé que nunca Yo sé que aunque muera De amor por mí Tendré que callar Y sola sufrir Porque ante la gente Debemos fingir Porque es usted Prohibido para mí Me espera Respeto Me espera Pasión Y para la gente Es todo un señor Yo fui la que quiso Fuzgar el destino Queriendo tener Un amor prohibido Muchas gracias Bueno, la canción Que viene a continuación Dice que te vas a arrepentir Dice así ¡Bien! ¡Uha! 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 A ver, los calos A ver, cántala conmigo Yo no sé Quien pierde más A quien esta despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Se ve alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y poemas te mandó Yo no te voy a detener Ese contrato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós ¡Uha! Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza Conferador Con lo que a ti te di Pero es que la felicidad No se cuenta con dinero Más vale un amor sincero Que viviré en soledad Ay, 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 ay A ver la gente del santuario Están animaditos Pero les está gustando Si yo no te voy a detener Si yo no te voy a detener Ese contrato entre los dos Su riqueza Su riqueza Su riqueza está comparada Con lo que a ti te di Pero es que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que viviré en soledad Más vale un amor sincero Pero es que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que viviré en soledad Pero te vas a arrepentir Muchas gracias Bueno, bueno, bueno Amigos televidentes Los que están ahí En las casitas Sentados en su cama En su sofá En su butaca Y que sirvan el otro A María por Dios Que música la de la nena Que nena para cantar Mejor dicho Y seguimos Con artistas de talla nacional E internacional En relajémonos con Chalovillo Ustedes saben que nosotros Siempre nos bajamos Con los mejores artistas Del momento Los nuevos talentos Y los que vienen en camino Siempre estarán cruzando Este escenario En el santuario Hoy nos tocó Hacer esta presentación En esta tarima En el barrio Arcoiris Como todo santuariano lo conoce Un saludo muy especial También a todo el oriente Donde tiene cobertura Este programa Que nos están viendo En San Vicente En El Retiro Y en Anorí Así que bienvenidos Y bienvenidas Sin más preámbulos Tengo otro artista Para cerrar Este segmento musical Esto Les voy a presentar A Iván Toro Iván Toro Es un artista Del momento Un artista joven Con una nueva propuesta musical Y que hoy está lanzando Iván Toro La revelación popular Hoy está lanzando Ya ocuparon tu lugar Bienvenido Buenas noches Bienvenido al santuario Relajémonos con Chalo Villa Iván El público Está ansioso de escuchar Bueno Chalo Buenas tardes Un placer estar con ustedes Aquí compartiendo En el día La familia Aquí en Arcoiris Como lo decías anteriormente Lanzando mi primer trabajo Discorráfico Ya ocuparon tu lugar Espero de verdad Que les guste Es una nueva propuesta Estamos trabajando Constantemente Vendrán Sorpresitas más adelante También Ya los videos Me pueden seguir en las redes En Youtube Si En fanface Como Iván Toro Jorge Iván Toro Lo hay en Facebook Y nada Dándole a todo por aquí Con todo el corazón Con todo el cariño Para esta gente hermosa De santuario Esta tarde La gente se está Preguntando Iván Toro Solamente canta música popular O canta vallenato O canta balada Usted de Todero O solamente popular Bueno pues ya llevamos Una trayectoria De 8 años Entregado en la música Totalmente Resido en la ciudad De Medellín Y he trabajado Con varios grupos De mariachis He estado En Trabajo con la música Romántica y popular Si También le jalamos Por ahí Algo vallenático Merenguito Muchas piezas Toda ocasión Toda ocasión Toda ocasión Para toda ocasión Todas letras que vos cantabas Son todas composiciones tuyas O es de alguien más Bueno interpreto muchas canciones De artistas ya súper reconocidos Pero Esta canción Ya ocuparon tu lugar Es mía Y viene otra Próximamente La estamos terminando Ya esta semana En el estudio Enemiga a la distancia Enemiga a la distancia Esa será otra De mis canciones De Iván Toro La revelación popular Claro que sí Usted sabe Iván Que en el medio artístico Para uno como presentador Y los televidentes Existe mucha intriga Estar preguntando Algo personal Preguntas indiscretas La gente le preguntó Pero usted por qué no le preguntó Ese man es soltero O es casado O ya está aburrido Estar con una mujer Bueno pues la verdad Es muy complicado Porque ser artista No es fácil Es renunciar a muchas cosas Renunciar a la familia Demasiadas cosas Chalo Pero pues nada Este corazoncito Por el momento No tiene dueña Ah Ahí les quedó Óigame Iván La gente Yo sé que la gente Está ansiosa Y velo usted Con ese cachaco Da una buena expectativa De que es un buen cantante De eso no tenemos dudas Por algo estás aquí Tienes una buena trayectoria Y cuente con nosotros Que nosotros Los medios de comunicación Siempre estamos Para apoyar Todo artista Que llegue A cada día En la emisora Socomunal Que también le colaboramos Muchos los artistas Bienvenido por aquí Pero hoy Como estamos Celebrando el día Internacional De la familia Usted no se me escapa Sin que me le dé un mensaje A todos los televidentes Un mensaje a la familia Bueno pues para todos La familia es lo más importante Siempre he tenido Una relación Fuerte Fuerte A pesar de todo De que me ha tocado Mantenerme distante Por los eventos Sí Por estar encantándole Administándole Las fiestas Y alegrándole la vida A otras personas La familia es lo más importante Aprovechemos ese momento Que Dios nos da Ese ratico De familia De vida Con nuestros seres queridos Claro que sí Una preguntita Porque será que A ver Yo tengo una intriga Con esta canción Ya ocuparon tu lugar Eso quiere decir Hay algo como personal Ahí o es que me parece Sí claro Esta canción pues Es inspirada Es basada en una historia Pues De la vida real Alguien que se alejó De mí Y quiso volver Pero ya Este lugar Está ocupado El lugar que ya dejó Ya está ocupado Ese es un tema Que a todos los hombres Lastimosamente Casi que el 100% Nos va pasando Ya ocuparon tu lugar Lastimosamente Y tenerles que decir Esta noticia hoy En el Tienda Internacional De la familia Bendito sea mi Dios Tómese en el otro Ahí está la nena Vea Ahí está la nena En el escenario Ya van a escuchar Y van a tener Esa oportunidad De ver cantar A Iván Toro La revelación popular En Relajémonos Con Chalo Villa Bye bye La próxima semana Más música Iván muchísimas gracias No gracias a ti Chalo Un saludo para todos Espero que Me sigan en las redes Como les decía anteriormente Iván Toro En Fanface Jorge Iván Toro Lo Baiza En el Facebook Y estaremos por ahí Pendientes de muchas cositas Agradables Bien buenas Trabajando mucho Con el corazón Para todos ustedes Ese era Jorge Iván Toro La revelación popular Y con él vamos a cerrar Esta sesión Relajémonos con Chalo Villa Después de la nena Que está en el escenario Se sube Jorge Iván Tengan paciencia Y que sirvan el otro Ay María Relajémonos Claro que sí Muchas gracias Bueno Bien entonces El artista invitado A esta hora de la tarde Iván Toro La revelación popular Bueno claro que sí Para todos Muy buenas tardes Como lo decía Mi nombre es Jorge Iván Toro Lo Baiza Iván Toro La revelación popular Y les traigo Mi canción Ya ocuparon tu lugar Espero que se les quede Ahí pegadita Y es muy sabrosa Bueno y ahorita Vamos a rifar un balón Con el corito Aquí para los niños ¿Sí? El corito Oigan esto El corito dice Ay mamacita Qué pena que yo te diga Pero en mi pecho Ya ocuparon tu lugar Porque ha llegado Una persona a mi vida Que sí me quiere Y me sabe valorar A ver que niño Se atreve a cantarlo conmigo A ver el balón ¿Dónde está el balón? Que vamos a rifar El que cante Ese corito ¿Quién se anima a ver? Ay mamacita Qué pena que yo te diga Pero en mi pecho Ya ocuparon tu lugar Porque ha llegado Una persona a mi vida Que sí me quiere Y me sabe valorar Bueno vamos a ver Quién se lo gana ahorita Vamos ahí DJ Suéltala Ey Iván Toro Claro que sí Ay Te equivocaste al elegir Entre lichos No valoraste mis sentimientos Mi amor Te fijaste en la belleza exterior No te diste cuenta Y escogiste lo peor Y eso te pasa Por dejarte deslumbrar Que por un niño lindo Me supiste cambiar Y ahora te pesa Porque no lo aguantas más Y ahora sí valgo Y me quieres reconquistar A ver ahí Sígueme el corito Como dice Vamos Ay mamacita Qué pena que yo te diga Pero en mi pecho Ya ocuparon tu lugar Porque ha llegado Una persona a mi vida Y me sabe valorar Iván Toro Claro que sí Tú bien sabes lo que me tocó aguantar Todo lo que sufrí mucho por tu humillación Me pisoteaste y me heriste el corazón Y ahora de vuelta el que te humilla soy yo Si tú pensaste que yo me iba a morir Y que por tu abandono me echaría el dolor Y no te niegas lo que me tocó sufrir Pero en la vida nadie se muere de amor Ay mamacita que pena que usted me diga Pero en mi pecho ya ocuparon tu lugar Porque ha llegado una persona a mi vida Que si me quiere y me sabe valorar Ay mamacita que pena que yo te diga Pero en mi pecho ya ocuparon tu lugar Porque ha llegado una persona a mi vida Que si me quiere y me sabe valorar Que si me quiere y me sabe valorar Claro que sí A ver dónde está mi gente bonita A ver de arcoiris un aplauso A ver Ese es el único pago que yo les pido esta tarde Claro que sí con mucho cariño Interpretando lo mejor del género Popular para ustedes Iván Toro Vámonos ahí DJ ¿Qué dice? No existe amor perfecto Empiezo a pensar que eso del amor es una fantasía Y aún no me la creo Que tú ya no te acuerdes de todas las veces Que te hice mía Y todavía me exigues Que olvide tu sonrisa y borre de mi mente Todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas ¿Cuánto más te quería? ¡Arcoiris! ¿Qué hubieras sido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme Aunque sigas jugando Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste ¿Qué hubieras sido antes? No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba ¿Por qué me besabas con tanta ternura? Con tanta dulzura ¿Qué hubieras sido antes? Y así ya no tendría Estas ganas de buscarte Todavía me existen Y olviden tu sonrisa y por dentro de mi mente Todos tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo Cuando tú te vas ¿Cuánto más te quería? ¿Qué hubieras sido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme Aunque estabas jugando Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego ¿Qué hubieras sido antes? No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba ¿Por qué me besabas con tanta ternura? Con tanta dulzura ¿Qué hubieras sido antes? Y así ya no tendría Estas ganas De matarme ¿Qué hubieras sido antes? Eso mi gente